Mientras que Kylian Mbappé critica y menosprecia el nivel de la selección peruana, Didier Deschamps se rinde ante la multitudinaria hinchada nacional y no puede creer la afición que se ha dado cita en Barcelona y que llegará a Doha para el duelo de repechaje. ¿Qué tal barra es la que tiene? Comentó en su momento el director técnico de Francia al ver que la bicolor cuenta con un apoyo incondicional a cualquier parte del mundo que vaya, dejando en claro que es uno de los aspectos más importantes que se vive en el fútbol sudamericano y dando a entender que dicho factor anímico puede tener consecuencias muy positivas en una Copa del Mundo. Todo lo contrario al delantero del Paris Saint-Germain quien solo se enfocó en apabullar el rendimiento de las clasificatorias sudamericanas al decir que Argentina y Brasil tienen nivel competitivo y las demás selecciones no se encuentran a la altura del viejo continente, pero su propio estratega de alguna manera se encargó de desterrar dichos comentarios y dejarlo en ridículo. Tengamos en cuenta que aquellas declaraciones de Donatello vienen generando tremenda controversia en los medios internacionales, aunque ciertamente con lo dicho por Deschamps y por lo sucedido en la finalísima de Wembley, mucha veracidad no tiene en sus palabras y lo más probable es que ahora sí se quede callado. Como bien sabemos el equipo de todos se encuentra en un proceso de preparación en la ciudad de Barcelona para afrontar un partido amistoso ante Nueva Zelanda y luego partir rumbo a Doha para disputar el decisivo duelo de repechaje al Mundial frente a Australia o Emiratos Árabes Unidos el próximo 13 de junio. Por ese motivo medios locales se encuentran cubriendo todo el itinerario del cuadro bicolor y entre varias anécdotas que se vienen dando resaltó el nombre de Didier Deschamps, técnico que llevó a la gloria a Francia tras conseguir su segunda estrella mundial en Rusia 2018. A través de la transmisión de Movistar Deportes, el periodista Pedro García destacó el elogio de la estratega hacia la barra que acompaña partido tras partido a la selección peruana y que si tiene que viajar al lugar más alejado del planeta lo hace sin ningún inconveniente. Según se detalló en uno de los programas de la cadena de TV, el comunicador se encontró coincidentemente con una de las mejores amigas que tiene el técnico galo y tuvo la amabilidad de pararse a conversar un momento. Resulta que la mujer en mención le mostró chats privados en donde confirmaría la admiración que tiene Deschamps hacia nuestros compatriotas que siguen a la bicolor en cada partido que disputa. El técnico de la selección de Francia tiene conocimiento de que Perú está alojado en determinado hotel. Manifestó en primera instancia para luego confirmar el asombro por la hinchada nacional. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Didier Deschamps le dio una lección de humildad a Kylian Mbappé por lo que dijo de las selecciones sudamericanas? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.